vamos échale a la Casey bien sapo negrita ya no va a jugar usted mi amor diviértase ay que bonita se mira pura india a que ella si se parece a la india por la nariz de ahi lo vas a grabar Nayeli quítese el casco ay Juan ni eso puede Juan que barbaridad mira ve una india nama los indios los dioses quieren que te niegas Norma la cava de chava espérate espérate mette un lado o no Katy hágale yo no 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 ser traumade, no ser traumade, conceder un deseo para ti. ¿Qué me pides de deseo? Yo, quiero tener un hombre. Quiero que esa persona me quiera. Quiero que esa persona me quiera. ¿Qué es lo que hacemos? Quiero que se quita la pistola. Entonces, cama. Cama, me quito de aquí. Cama. 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 ¿Qué? Cama. ¿Qué? ¿Qué? ¡Delen, rápido! ¡Ay, no! ¡Cama! 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 ¡La gran boca! ¡Elemir! ¡Cama! ¡Cama! Yo soy madre, coceder agua para todos. Vamos a bañarnos. En la cobia de aquella, haciéndole así. Yo soy rico, cótamo. Yo soy una mujer valiente, lanzarme al agua. Hey, sonido, cótamo. Mira, mira, Chuchu, cómo te hizo la camisa. Chuchu. Ay, 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 ayuda. Chuchu. Se la tiro, se la tiro, de chugar Ay tan bonita chico, vení compañero Javi 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 Ay tan bonita mi niña Javi Tírese, a la Javi se le quiere tirar No te vas a tirar, amigo Javi Javi Javi, tírese Diablo, tira a Javi Bájelo Javi 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 Está más y chachuquillo Javi 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 No se va a tirar Vaya Ahí va Una sirena, dice Quiero ver vos Ay no No hay un hambre, ¿qué? Esa es tiradera, gajo Tiradera, gajo ¿De qué? No, ser gran madre, conceder tres deseos a esa mujer de la cámara No ¿Qué? Que me quieran esa persona Al otro deseo que quieras Que los casemos Pidió una mona Otra esposo Ay Pídeme otro Yo te lo considero Vida mía Que me dé un beso Deseo Ay no Bien pues A qué, a que se suba A ver No, es que me hizo algo A ver, yo no le hago miradas a nadie Calma Yo me comunico aquí Calma, la Nayeli se hace Y la Nayeli se muere Ahí está Yo me voy a embrocar Ahí está Ahí está Húngaro, húngaro, húngaro Húngaro, húngaro, húngaro Húngaro, húngaro, húngaro El beso Verá, te puede mirar Pues yo me hago para allá Para ver Cazalea Vení a tomar la cámara Que allá a bañarme Y va vos No, que yo para Para el agua Ahí va Ay, chs Ya hay maíno Los bichitos de estos Puros panos Para el Se ve en el caño Ya tu le pan Para el agua Jajaja Jajaja No, pero matan 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 Cállate, vos ¿Esta sí es pelas? No, nada Ya estoy chingando Bueno, y mira Ahí está la camisa Ahí, mire ahí Porque me la pasas Para lavarla Mira, la había ido El sol a la que hay Y tú no, no Había quedado Tanto, no viste Ya ves que estoy Folestando ya La niña gris La cátalea Ven a tomar la cámara No, es que yo bañarme Me quiero A mí el río Es lo que más me gusta Hija Ya sé Que te gusta Ya más Te voy a contar Mi historia De que nosotros Estábamos chiquitos Con la Nayeli Íbamos a bañarlo A la posa A la tienda Y a ella le gustaba Irse a bañar Porque la gana ¿Dónde he dicho? Ja ¿Le gustaba a qué? Y irse a bañar Ni me iba a bañar Con ella No, que con la Los pavos ¿Qué íbamos a bañar? La tienda Y entonces Mi abuela No sé si te acordás Pero nos íbamos bañando Con pichos A ver, el chulona Chulona bañaba Ni chiquitos así Ojalá los que quiera ¿Está? Un cartón de flor ¿De qué es? Ajá, la sanflor Y entonces Mi abuela Juana Lo va a sacar Como a ella No le gustaba Que a ella Fuéramos bañar Ajá Con los niños Ay, no Miren Ven a la tienda Ay, no Ay, no Venita, Lidia La capa Leia La capa La capa Pues ella Ajá Suena Y entonces Que a ella Juana Que iba a sacar Este chul Que a las leyes Como ella Ella era Bien delicada Con eso Se juntara Conmigo Ajá Se juntara Conmigo 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 Ajá Y yo Con la Nayeli Era moquillo Conmigo ¿De qué? No Conmigo Nunca Hacíamos Nada Sino Que a mi abuela No le gustaba El hecho No Es que nosotros Andaba La muñeca Y la Nayeli Le empezaba La chicha Se me lava La chicha Y le daba La chicha Le decía Y entonces Un día Los va allá La abuela Juana Y ahí Ahí donde Los pego A las dos Ajá De mamá Y papá Y de ahí Le quedaron Grande La Nayeli Ajá Porque le daba A los muñecos Y como Ella Me la jala Decía el muñeco ¿Ah? ¿El qué? Que vos decías Que el muñeco Se la jalaba Ajá Me la jala Y decía Ay me la mordió Me duele Ajá 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 Ahí detrás De la casa De la abuela Juana Nos poníamos A jugar Y como esa vez Mi abuela Escuchaba El silencio Porque nosotros Nos trató Y de la nada Llegaba Y nos encuentra Ahí con Chilillo De morro Nos agarró Con la chicha Pelada Sí, nos pegó La Nayeli Le estaba dando De mamá Al niño Que tenía La chicha Pelada Y se la nacía Llegó la abuela Juana Y los pegó A las dos Pues la compañera Se dio Regresamos a otro video Baby Mechi No Baby Mechi No Baby Mechi Anti Baby Mechi Baby 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 Baby